¡Wow! Presenta WowMX.TV Hola, qué tal amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada lunes, pues bueno, son las 12 del día y vamos a tener un programa sensacional y para eso tenemos a nuestro invitadaso que es el médico veterinario zootecnista Miguel Ángel de la Tierra. Miguel, bienvenido. Hola Sofía, gracias por la invitación, gracias a tu público, hoy espero que aprendamos muchas cosas entretenidas. Claro que sí, cada programa lo hacemos, no sería la excepción y bueno, el tema de hoy es también muy interesante y pues quién mejor que contigo para hablar de hurones y de los accesorios que son buenos y los que no son tan buenos para ellos, ¿verdad? Sí, porque hay muchos que generan confusión entre los propietarios o que tienen unas etiquetas comerciales que dices, sí, la voy a comprar y a la hora de la hora nada más es una gastadera de dinero. Así es, mira, es que para nosotros que no sabemos, te enfrentas a un mundo de cosas bonitas, de colores, de materiales y realmente no sabemos cuáles son mejores para nuestros queridos hurones, ¿no? Ahora hay tanta mercadotecnia, tantos productos que pues entre tantos, la verdad nos perdemos. Así es, y caemos, ¿no? Caemos en esta estrategia comercial y luego ahí nos andamos dando de golpes porque nuestro animalito no quiere ni usarlo o peor aún, se enfermó, tuvo una obstrucción gastrointestinal y termina en cirugía por algo que empezó en una situación muy linda como irle a comprar algo para que se divierta, ¿no? Exactamente, y la verdad, bueno, pues los colores se ve todo muy bonito, pero no sabemos si esos colores no les hacen daño, si los materiales de los que están hechos tampoco, si el hurón pues llega a morder en algún momento, bueno, tantas situaciones que la verdad pues estamos encantados de tenerte aquí. Excelente, 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 Sofía, pues vamos a empezar, vamos a hablar de los juguetes blandos, de estos, de estas pelotas que son muy suaves, este, que mucha gente hasta las usa para el estrés, que son fáciles de, de amoldar, o aquellas que rebotan muchísimo, estas son súper peligrosas para los hurones. Primero, porque la verdad es que sí les encantan, les gustan mucho, entonces se las van a robar, pero las van a morder y las van a destrozar, entonces pueden pasar dos cosas, que las destroce y se coman un pedazo que afecte u obstruye el intestino, que eso sería gravísimo, unos incluso hasta los defecan, ojalá, hay otros que se obstruyen y terminan en el quirófano, o también hay otros que la goma son tan tóxicas, o sea, no sé si te acuerdas, digo, en nuestros tiempos que las vendían en las farmacias, unas pelotas que botaban padrísimo, pero olían más tóxico, o sea, olía casi casi a petróleo puro, este, entonces las muerden los pobres hurones y se intoxican, entonces no sólo es el hecho de quitarle un pedacito, sino que ese pedacito, este, es sumamente tóxico para los hurones y se terminan envenenando y se pueden morir. Entonces, pues ahí sí aplica la de lo barato sale caro, que compramos una pelotita ahí, este, en un puesto semifijo, un ambulante, este, que no está pensada en hurones, obviamente, este, pero que se ve que tiene colores muy atractivos y es muy divertida, y se la come el hurón y terminas provocando un gran riesgo. Otra son las pinturas, efectivamente, como lo decías tú, los colores son tan llamativos, pero son pinturas tóxicas, no están diseñadas para bebés, no están diseñadas para metérselas en la boca, ¿por qué? Pues porque el vendedor no las vende para que te las estés mordiendo, ¿no? Entonces, este, el hurón la mastica, la muerde y se intoxica con la pintura de, del juguete, entonces es, es sumamente peligroso y pasa muy seguido, de verdad, entonces hay que tener cuidado. Nuevamente eso de lo barato sale caro, sí, sí salen, sí salen caro, ¿no? Entonces siguen sus, sus instintos de, si, si el juguete huele a petróleo, señores, no es así como muy orgánica, ¿no? ¿No? Si el juguete te da y hasta te da el llegue, pues, oye, pues no se la des a tu, a tu animal de compañía, ¿no? Te va a ocasionar un problemón, entonces no lo vayas a hacer. Una de las cosas que sí he visto, y sí los he visto comercial para, para hurones, entre comillas, son los juguetes de madera, así trocitos de madera pintados con pintura vegetal, que parecen manzanitas, peras o algo así, para los hurones. De verdad es que no, no tengo muy claro en qué andaban pensando esas marcas cuando, cuando diseñaron el producto, pero el hurón no es un roedor, entonces no va a disfrutar de la madera, no la va a roer, no nada, entonces es una gastadera de dinero padrísima, porque, pues, sí se ven atractivos, sí le gusta a la gente, este, y hasta se te hace fácil de regalárselo a tu huroncito, y, pero, pues, ni lo va a pelar, ni le va a servir, ni nada. No estorbar nada más. Así es, estorbar, ensuciar, no sirve para nada, y nada más es gastadera de dinero. Este, otro tipo de juguete serían los peluches humanos, el que te regala la novia, el novio, el del 14 de febrero, que se lo roba con singular alegría a tu huroncito, y que se apropia de él. Estos son muy peligrosos. Este, existen los peluches para bebés. Los peluches para bebés son, son bonitos porque, aunque tienen sus ojitos y su nariz y todo, esto en realidad es tejido. Son hilos que se juntan haciendo parecer que tienen una nariz o haciendo parecer que tienen un ojo, pero no tienen los ojos pegados. Exacto. O sea, no son estructuras independientes que se pegaron, que obviamente en el, en un peluche para un adulto, pues, se ve más atractivo, más bueno, más realista, ¿no? Pero estos pequeños fragmentos, esta nariz, estos ojitos, los pueden arrancar con facilidad los hurones, tragárselo y obstruirse. Entonces, aunque el hurón lo haya elegido y se lo haya robado y ya le pertenezca, tengan mucho cuidado con estas pequeñas pedacitos, ojitos o fracciones que son delicadas y que se pueden arrancar. Si, si, si no quieres quitarle y romperle el corazón a tu hurón, pues, quítale los ojos, quítale la nariz, quítale los pedacitos estos que se pueda lastimar y, y se lo regalas con singular alegría para que tu, tu, tu huroncito se la pase, se la pase súper bien. Para que sea más simple, es un juguete que le quepa totalmente en la boca, no es juguete, ¿sí? Que funciona igual que los bebés, o sea, por eso es que los, los, los juguetes para bebés te dicen hasta menos de seis meses y luego de uno a tres y así, ¿no? Cuando has visto los, los, estos juguetes, los bloques para armar para niños muy pequeños, son bloques muy grandes. Claro. Ajá, y ya los de adulto, pues, son fichas mucho más delicadas, más pequeñas, y esto es precisamente porque al tener partes pequeñas se las pueden tragar generando obstrucciones. Claro. Oye, Miguel, y por ejemplo, ya ves que hay muñecos de peluche que vienen rellenos de bolitas. Entonces, ¿los hurones no llegan a romper el muñequito? Sí, depende mucho de cada hurón. Si tu hurón es de esos que, que les da por destrozar al peluche, pues sí, pues se lo tienes que quitar, ¿no? Sí. O sea, no te esperes, en cuanto veas la nieve artificial en tu cama y en la mitad de tu sala, pues entonces quítaselo. Claro. Este, no, no te esperes a que se lo trague y pueda generarle una intoxicación. Sí, porque ya ves que, bueno, algunos muñecos traen borra o traen algo, pero hay unos que sí traen puras bolitas y se me hacen como muy peligrosos esos, ¿no? Una y la otra son peligrosas. Las que traen como borra, se la tragan los hurones y generan obstrucciones importantes. Este, y, y los que tienen las bolitas, lo que generan son intoxicaciones. Claro. Entonces, tanto una como otra no son lo más recomendable para los hurones. Perfecto. ¿No? Pero como, pero perdón, como tú siempre nos has comentado, pues si los sacamos hay que estarlos vigilando, ¿no? No dejarlos solos. Efectivamente. No, no son animales de compañía. Bueno, yo creo que ninguno, pero no son animales de compañía para que ahí los dejes a libertad y que hagan lo que quieran en tu casa, porque implica un riesgo por, por, este, por cuestiones de seguridad. Claro. Bueno, oye, pero juguete sí. Entonces, ya me dijiste que no, ya me deprimiste. Entonces, ¿qué juguete sí le puedo dar a mi hurón? Bueno, la verdad es que el hurón puede jugar con cosas muy básicas y muy sencillas. Hay pelotitas rígidas que tienen hoyitos. Estas, este, que son generalmente de gato y son muy baratas. Estas pelotas las disfrutan mucho, ¿sí? O puedes agarrar un calcetín viejo, cortarlo para que se hagan como hebras. Lo puedes amarrar a un elástico y te pones a jugar a la cacería con el hurón y es muy sencillito. No tienes que hacer gran ciencia. Las bolsas estas de, de papel que te dan a veces en algunas tiendas, en algunos supers, o si todavía te dan una bolsa donde viene el jamón, las de plástico estas, les cortas nada más un lado para evitar que si se mete, se vaya a, 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 este, ahogar, asfixiar. Y les encanta, o sea, tanto la ruidita, la, el ruidito de estas, este, bolsas, ves que hace un chillidito ahí más o menos. Este ruidito les fascina. Y las de, las de papel, destrozarlas, les encanta, ¿no? Tengo unos propietarios con, con más ingenio y más tiempo que guardan todas sus cajas de Mercado Libre y de Amazon y las van pegando y nada más les hacen como hoyitos y hacen como un estilo castillos. Ajá. Ajá. Y este, y es un juguete muy interactivo y práctico porque si, si defeca adentro, si lo ensucias y lo rompe, pues agarras tus cajas y las tiras y en el siguiente pedido de Mercado Libre, este, pues ya te haces de otras, ¿no? Claro. Y de verdad les, les gusta muchísimo ese tipo de cosas y si se están dando cuenta, les estoy diciendo de cosas baratas. No tienen que comprar el tobogán, que también lo disfrutan, el tobogán de 700 pesos, es flexible, que están muy bonitos, sí los disfrutan, pero no es el objetivo, o sea, el objetivo es divertirse y no necesariamente tiene que ser caro. Puedes agarrar tu, tu pantalón de mezclilla que ya está muy viejo, que ya no te queda, le cortas la pierna y es un tobogán que va a disfrutar mucho, ¿no? Y si tienes habilidades, este, de costura, pues cortas las dos piernas y las unes y tienes un tobogán todavía más largo. Entonces puedes reciclar productos que tienes en tu casa, cartones de leche, cartones, lavados, claro, cartones, este, las cajas de cereales. Las disfrutan mucho, les gusta mucho meterse en ellas. Entonces, todo esto puedes utilizar, reciclas, lo aprovechas y turón va a ser inmensamente feliz por tres pesos, ¿no? No hay, no. Lo que trato de decirles es, caro no es sinónimo de diversión. Claro, y sobre todo seguro también, ¿verdad? Sí, obviamente las, si tu caja es de, de cloro, de pinol, de aceite de carro y todo eso, pues esas no las vas a usar, ¿verdad? No vaya a ser que se derramó tantito, abrasivo o algo, y le implica un riesgo a tu pequeño. Entonces, estoy hablando de cajas de cereales, de alimentos, de cosas inocuas, que no generen un riesgo para, para sus animales, que no se vayan a unguiar, que no se hayan derramado cosas, porque si no, guácala, este, van a crecer hongos, larvas de mosca y cosas feas. Entonces, eso, eso también hay que esperar. ¿Qué otros accesorios? Ah, ya se me olvidaba uno en los juguetes. Las esferas. Ah, ya se me olvidaba. O sea, literal, se va a dormir. Si es en época de calor, no tiene suficiente ventilación. Entonces, el pobrecito Hurón, este, se va a asfixiar ahí. Este, se, se defecan en medio, son sucias. No creo que valga ni remotamente la pena este tipo de, de esferas. Entonces, yo te recomendaría que no, no las aproveches. No, son baratas. Ah, no, claro que no, son de acrílico y todo, son, son muy caras, son muy caras. Es la decepción de cualquier consumidor. Entonces, no, no gasten su dinero. Con eso pueden comprar 20 mil cosas para ustedes o para sus hurones. No, no, no lo hagan. Muy bien, perfecto. Muy buen tipo ese. Te voy a pasar entonces. Ahora vamos con accesorios como hábitats. ¿Cuáles no? Las jaulas de pájaro. Ah. Así sea una jaulota de pájaro. No estoy diciendo de loro, sino de pájaro. Las de pajarito, ves que tienen los barrotes muy pegados. Sí. Pero son barrotes muy delgados. Entonces, el hurón puede meter su cabezota y ahorcarse entre los barrotes o romperla o desoldar los barrotes y picarse fuertemente y generar un accidente. Entonces, sí salen mucho más baratas, pero van a generar accidentes importantes en los hurones. Entonces, no, no usen jaulas de pájaro. Las de loro tampoco, porque las de loro, el barrote sí es muy grueso, pero está muy separado. Entonces, una hembra de hurón, que es muy finita, puede meter su cabeza y quedar ahorcada en la jaula de los loros. Entonces, la recomendación, no utilices este tipo de jaulas, usa las de pequeños mamíferos, las de roedores. Esas sí se pueden utilizar. Aparte de que se verían muy poco estéticos, ¿no? En esas jaulas. Pues sí, se vería como rarito. No, bueno, es que yo, bueno, yo pienso, si tú tienes a un hurón, pues tienes para mantenerlo, para llevarlo al veterinario, para todo lo que se necesite, ¿no? Entonces, pues, si ya tienes un animalito tan bonito y que, bueno, te costó o te lo regalaron o lo que sea, pues lo quieres tener en el mejor lugar, ¿no? Pues eso dice el deber ser, pero eso ha llevado a la práctica. Es que me imagino un hurón en una jaula de pájaro. A veces pasa como el hermano menor que hereda todas las, la ropa del hermano mayor. Así pasa también. Entonces, tuvieron un pajarito y guardaron la jaula. Y dicen, ay, está buena todavía, la pintura está buena, ¿no? Y vamos a aprovecharla. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos en tu plática para poderles decir, no, no, no las usen, porque les va a salir más caro o pueden lastimar a su huroncito en el camino. No creo que valga la pena. Es que mira, ya me imagino yo, bueno, yo tengo dos jaulas de pájaro, ¿no? Una chica y una más grande. Entonces, no me imagino meter a mis conejos ahí. Pues sí, 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 pero siempre, siempre hay uno currente que busca nuevas funciones a cada, a sus cosas. Y entonces, igual hay alguien que dice, ay, también es jaula y aplica y la usan. Siempre, de verdad, hemos visto todo en el hospital. Entonces, sí es posible. Ya me imagino todo lo que no han de ver. Así es. La otra son las peceras. Ok. Los acuarios, que funcionan igual que los pajaritos. Tuve un acuario, tuve una pecera y ahí la tengo aguardada. Pues la voy a guardar y la voy a aprovechar para mi huroncito. Claro. El problema que hacen las peceras es que son aislantes auditivos. Este, pues, te aprendes a estar en un mundo irreal donde como estás cubierto de cristal, pues no estás acostumbrado al bocinazo, ¿no? Al reggaetón y a todos esos ruidos habituales de una ciudad. Y entonces, cuando te sacan a jugar, pues se espantan mucho. Son animales que son inadaptados porque no están acostumbrados al folclor de la ciudad, ¿no? A la pecera tocando el claxon, a todas estas cosas. Entonces, este, son animales que se vuelven muy nerviosos, son animales que se vuelven inadaptados porque no tienen la oportunidad de irse acostumbrando poco a poco a la sonorización de su ambiente. Entonces, sí son, pues sí, son baratas, estás aprovechando un recurso que tenías, pero este va a ser muy difícil o muy incómodo o incluso hasta te va a morder el hurón cuando salga porque no sabe ni dónde está. No se siente cómodo y este, y es un, es un peligro, ¿no? Y pobre, se va a sentir todo estresado. Así es. Y la otra, pues es que hay que poner un buen sustrato si fuera una pecera para que, este, no se vaya a quemar las, las patitas con la orina porque la orina del hurón es sumamente agresiva, es muy, muy ácida. Y si no pones una buena calidad de sustrato, pues se va a quemar el, el pobre huroncito, ¿no? Claro. Entonces, por eso tampoco las peceras. Y la última que sería son las jaulas de madera. Las jaulas de madera están muy en boga ahorita porque por pocos, pocos pesos o bueno, o no tan caras, te puedes hacer de un hábitat muy grande porque las haces tan con dipot y las haces. Pero esto lo que no está padre es que la madera absorbe los olores y este, y la grasa. Entonces, pues al principio están padrísimas, pero con el paso del tiempo, estas, la orina va a caer encima de ellas, va a ir absorbiendo la orina. Va a ser un excelente atrayente para moscas. Entonces, luego las moscas van a querer poner sus huevos en la jaula, lo cual empieza a ser un poco desagradable. Entonces, no es lo más recomendable en las jaulas de madera porque la higiene de esas jaulas es difícil. O sea, no porque no sean malas o no sirvan, ¿no? Pues ahí sí depende de la calidad de materiales de cada uno de nosotros. Pero, este, si absorbe, eso es inevitable. Si la barnizas y el hurón la muerde, pues se va a intoxicar. Entonces, pues tampoco la puedes barnizar, ¿no? Entonces, como que generan muchos problemas estas jaulas de madera. O sea, usen las de plástico que son comerciales y las que tienen rejas para, para pequeños mamíferos. Y estas son las que te van a ayudar a tener una, una buena vida para, para tu animalito, ¿no? Claro. Pues sí. Qué bueno que nos comentas todos estos detalles porque no, a veces no, estamos tan emocionados que ya tenemos un nuevo animalito en la casa. Que la verdad no pensamos en todos estos detalles. Así es. Y entonces haces gastos dobles. Y, y no estamos para andar gastando doble, ¿no? Entonces, esta, esta es la importancia de esta plática. Poderles darle los tips que no solo nosotros hemos aprendido. Sino que, pues, muchos propietarios te van diciendo, oye, esto no sirve, esto sí y así. O sea, acérquense a los profesionales para que les digan que sí y que no. Y no solo comprar porque se ve bonito el empaque o porque me gustó o porque tiene un diseño increíble, ¿no? Hay cosas que tienen unos diseños que, que dices, ay, qué bonita maca, pero no sirve de nada, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos a comprar algún tipo de accesorio, también hay mucha gente que te lo recomienda por venderte lo más caro, no lo que necesitas. Entonces, pues, sí, bueno, ahí tener un poco de reserva y, bueno, ser un poco más analítico, ¿no? Sí, sí, no llevarte por el impulso y darte la oportunidad de ver realmente los materiales y si, si es lo que andas buscando. O como dices tú, simplemente, ay, me, me quieren, ya me vieron cara de rico y, y quieren que compre tal o cual cosa, ¿no? Exacto. Entonces, sí, hay que usar el sentido común también para, para los juguetes y los accesorios. Hay un accesorio que también genera mucho problema, que son los bebederos. Ay, sí. Mucha gente le quiere poner platos a los hurones. El problema de los platos es que al hurón le gusta mucho el agua. Entonces, mete su cabecita y hace hasta burbujitas y gargaritas y, o sea, de verdad lo disfruta. Pero imagínate en época de calor a tu hurón manteniéndose húmedo con una capa grande de pelo. Calor, humedad y, este, pues es, es, todo es un, un conjunto adecuado para hongos. Entonces, por eso nosotros no recomendamos los platos para el agua, porque favorecen infecciones por hongos, favorece que el huroncito se divierta en el agua, se quede todo un mojadote, se vaya a dormir y toda esta humedad con calor, pues van a crecer hongos. Oye, pero pues entonces que no se divierta. No, 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 sácalo y ponlo a jugar en una tinita con agua, que se divierta a lo grande y ya después lo secas bien, le usas secadora y se acabó el problema, ¿no? Exacto. Entonces, lo que no quiero es que se mantenga húmedo todo el tiempo. Ok. Porque luego la mayoría de las infecciones por hongos se comparten con el ser humano y, este, ya vamos a ver a algún miembro de la familia con, con su infección por hongos que no, no son muy agradables. Claro. Ok, perfecto. Entonces, hay que usar los bebederos de botella que tienen un balín. ¿Para qué? Para que el hurón tome el agua que necesite, que quiera en el momento que, que guste y, este, y no derraman y entonces simplemente quitas la botella, la lavas, cambias el agua y no pasó absolutamente nada malo. Claro. Claro. Como otros animales que hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo puedo decir de los conejos, ¿no? Imagínate. Que es sumamente práctico y limpio, ¿no crees? Imagínate tan juguetones que son los conejos. Les pones un platito de agua, pues, ¿qué les va a durar? Todo lo van a tirar, ni van a tomar agua y, como tú bien dices, se van a empapar. O la van a contaminar, que también la pueden contaminar con excremento, con las patatas y todo eso. Y es como estar tomando agua de charco, ¿no? Favorecemos infecciones, problemas digestivos que nadie quiere en su casa. La idea es mantener la salud de nuestras mascotas, ¿no? Claro. Claro. Es que son pequeños detalles, pero a la larga son grandes acciones, ¿no? Y que ahorran, ahorran mucho dinero y benefician la salud de nuestros animales de compañía. Exacto. Es la diferencia entre estar visita y visita al veterinario o solo llevarlo a sus vacunas. Es como los perros, ¿no? Que les dan su agua, pero pues, bueno, yo soy de la idea de todos los días cambiar esa agua, ¿no? Funciona igual que tú, deja un vaso ahí con agua y tómatelo al tercer día, ¿no? Exacto. Pero, bueno, yo he visto personas que hasta que el perro, por ejemplo, se termina la cubeta de agua, les dan más. Yo, en lo personal, soy de cambiársela todos los días, ¿no? Más el calor que hay. Es lo más humano y es lo más sano, porque, nuevamente, ahí donde pusieron su lenguota y las babotas, pues también se fueron bacterias, que si está haciendo calor, pues entonces es un medio de cultivo que puede favorecer infecciones. Pero si tú te tomas la gentileza de cambiarles el agua, pues no solo será agua fresca, sino es, no es agua estancada, porque esa huella también ya se estancó. Entonces, es mucho más saludable y la verdad es que es más rico para ellos tomar agua fresca que la estancada, ¿no? Aunque sea en una cubeta con logotipos bien bonitos y platos de cerámica, sigue siendo agua estancada. Exactamente, claro. Entonces. Una cubetita normal, pero bien lavadita y con agüita limpia. Ah, exacto. Exacto, definitivamente el envase es irrelevante. Claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues, ¿qué más? Vamos a hablar también de los shampoos. Hay mucha gente que decide utilizar este, el shampoo de humano, el shampoo que tiene, ahí que le sobró, que no le gustaba el loram, no le gustaba para él, pero que le sobró y ese quiere usar para el loram. Si tú utilizas shampoos que no son para lorones, vas a quitar demasiada grasa del pelo. Entonces, pasan dos cosas. Puede haber resequedad en el pelo por el excesivo, el excesivo desgaste de esta grasa. Ajá. Y entonces, el lorón lo que va a hacer es producir más grasa en dos o tres días y entonces hay un efecto de rebote. O sea, olía menos el primer día que fue cuando lo bañaste, pero en los dos días ya huele más porque produjo grasa para mantener la seducidad de su pelo. Acuérdate que el lorón debe tener la capacidad de meterse al agua. Entonces, para eso necesita la grasa en su pelo. Entonces, si tú se la quitas, pues el lorón va a hacer todo lo posible por volverla a tener. Entonces, es un efecto de rebote que no tiene caso. Hay que buscar shampoos bajos en detergente para lorones y te vas a ahorrar muchas limpiadas de pelo, ¿no? Y pues hay de diferentes precios, ¿no? Puede haber algunos económicos. Yo he visto desde 40 pesos y ya más caros, ¿no? Así es que pues para todos los bolsillos hay. Hay para todos los presupuestos. Hay presentaciones pequeñas. Hay aromas. Hay 20 mil aromas. O sea, eso sí no creo que haya pretexto de que no tenga su oportunidad el animalito de tener un shampoo que valga la pena, ¿no? Claro, así es. Y este, bueno, los otro detalle, los collares. A mí de los collares, yo no tengo problema con los collares, ¿eh? La verdad es que me gustan. ¿Por qué? Porque te ayudan a ubicar a los hurones. Porque como no hacen tanto ruido como los perritos, entonces los collares te permiten, pues, saber dónde andan. Este, le puedes poner ahí un cascabelito y saber qué está pasando con tu hurón. No lo vayas a pisar, ¿no? Imagínate, estás trapeando. Nos ha pasado mucho que la señora está trapeando o alguien está limpiando el piso y sueltas a tu hurón, ¿no? Pues de una vez aprovechas el momento. Nos divertimos todos en familia y lo pisan porque está correteando el trapeador. O sea, es un momento familiar, es un momento que puede ser muy divertido. Pero hay que ponerle un cascabelito, un algo para que si lo traes entre los pies, no lo vayas a apachurrar. Claro. Entonces, el collar es muy bueno, pero no es bueno dentro de la jaula. ¿Por qué? Porque estos collares tienen unos ganchitos. Tienen, pues, con los que los aprietas, pues, los amarras. Estos ganchitos se pueden atorar entre los barrotes. Y entonces, como parte del brincoteo del hurón, se atora con estos ganchitos. Y exacto, así, esa misma cara, ahí se ponen. Ay, pobrecito, yo me lo imagino ahí colgado en la jaula. Exacto, se ahorcan de forma espantosa. Y acuérdate que muchas jaulas son altas de los hurones. Entonces, si se atoran arriba, pues, te meten una ahorcada de los mil demonios. Claro. Y sí han habido accidentes desafortunados cuando no estaba por ahí el hijo o alguien viendo al huroncito. Entonces, sí es importante darse la oportunidad de quitar los collares dentro de las jaulas para evitar cualquier tipo de accidente. Fíjate, Miguel, la gente, a lo mejor mucha gente dice, ay, pues, son cosas muy sencillas. Pues, sí, son cosas muy sencillas, pero que no pensamos y que por eso pasan los accidentes. Desafortunadamente, sí, sí, sí. Sí, dicen que, como es que el sentido común es el menos común de todos. Sí, así es. Pero, mira, este es un momento, es una oportunidad de aprendizaje. O sea, ¿cuántos han tenido que llorarle a su hurón porque pasó algo muy desafortunado? Pues, ¿por qué no aprendemos de esas experiencias? Las hacemos parte de nosotros. Y aunque parezca muy tonto o algo, pues, escuchemos con atención. Y entonces, lo llevamos a la práctica y así vamos a evitar que a nuestra mascota le pase algo, ¿no? Claro, mira. Perdón, con todo lo que tú has dicho, no sé, en menos de 40 minutos, cambia toda una historia, ¿no? Así es, pasas de las lágrimas a la risa, aunque se oiga así, este, súper novelesco, es cierto. O sea, y lo hemos visto infinidad de veces que dices, ay, es un error tan tonto, era una cosa tan, tan sencilla, tan simple, y me pasó a mí, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? Pero si te fijas, Miguel, los accidentes pasan por, en un segundo, y por una cuestión tonta, también. Todos los accidentes, eso es, por una cosa tonta, ¿no? Y por eso se llaman accidentes, y por eso, si damos información, se puede educar a la gente, y entonces se evitan, y pasamos años de alegría, en lugar de, de, ay, se me murió por no sé qué, ay, si lo hubiera hecho, ay, si hubiera gastado, ¿no? Exacto. Entonces, yo, yo creo que es, es, es una oportunidad. Otra de las cosas interesantes que tienen, en esos accesorios que gastan la gente como loco, y no sirven para nada, son la ropa, ¿sí? Yo sé que, que a los perritos, les, les ponen muchas ropas, pues, cada quien puede estar, este, ¿cómo se llama? Feliz, o de acuerdo, o en contra de, de ponerles ropita a los, a los perros. Entonces, ese, ese no es el asunto aquí. El asunto es que el, el perro sí se la deja, ¿no? Puede ser que, a regañadientes, y puede ser que hasta de rincha haga el pobre perrito. Sí. Pero se deja la ropa, hay unos, y hay cada cosa que encuentras en el, en el mercado que dices, ¡guau! O sea, de veras se queman, se queman las pestañas averiguándola, cómo hacer algo divertido, ¿no? Para sus animalitos. Pero, este, pero en que en el caso de los hurones, también hay unos diseños impresionantes, preciosos, y caros, ¿no? Y, 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 y la gente los compra con una ilusión, porque yo lo veo, yo lo veo cuando los compran, con toda la ilusión de, me voy a tomar las mejores fotos del mundo, y voy a, y voy a proteger a mi huroncito del frío. Y no sirven para nada. Más tardas en, en poner tú la, la ropita, que el hurón en quitársela. Entonces, yo, yo les recomiendo que no gasten en ropa. Si lo que quieren son fotos divertidas, está muy bien, la ropa es maravillosa para fotos divertidas. Ajá. Hay chamarras deportivas, hay sudaderas, hay camisetas, hay disfraces, hay cosas espectaculares para hurones, pero son para la foto. Y esto es lo que la gente debe de contemplar. Si solo lo estoy comprando para la foto, adelante, es una excelente inversión. Pero si lo que quieres es que su huroncito no se resfríe, y por eso le voy a comprar la sudaderita, la camita o esto, no lo hagas. Mejor compra una maca o compra una funda para tu jaula, y eso es lo que vas a usar. Entonces, mi recomendación es, la ropa es única y exclusivamente para la foto. Si no la vas a usar para la foto, de verdad, no gasten, no se depriman, no se decepcionen, o compren otra cosa. O no incomoden también al hurón, ¿no? Pues, mira, es lo único que no dije, porque ni lo incomodan, se la están poniendo y se la arrancan en dos segundos. O sea, más se tardan en ponérsela que en quitársela. Ok. De verdad, lo he visto infinidad de veces el esfuerzo que hacen en ponérsela y la manga. Ajá, ajá. Y el flera. Y dicen, ya, por fin. Y en dos segundos el hurón nada más, así, miren, pling, y se la quita. Ah, bueno. Entonces, ni creas que le va a incomodar, ¿eh? No, 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 es un reto más para el hurón. Es muy simple, ni les molesta. O sea, en dos segundos se la quitan y no le importa que te hayas gastado, no sé, hay algunas de 300, 400 pesos cada, cada, este, blusita o cada cosa rara. Rapito, chiquito. Así es, ¿no? Eso sí, si hay, este, como si hubiera un evento de disfraces, una rifa o algo así de la mejor fotografía, vale la pena. Pero si no, no le entren a ese tipo de cosas. Ok, Miguel, pues muy bien, entendido ya. ¿Cómo ves, Sofía? Muy bien, Miguel, muy bien. Pues espero que estos consejos les ayuden a tu público. Claro. Para que puedan aprender mucho más de los hurones y lo pueden aplicar a sus demás animales de compañía. Casi todos estos consejos funcionan para otras especies y pueden aprender muchísimo. Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y enseñarnos tantas cosas que son tan importantes, de verdad. No, a ti, Sofía, que de verdad te das el tiempo de compartir con la gente. Te preocupas muchísimo porque aprendan y porque conozcan, por llevar temas diversos, divertidos, entretenidos, que dan educación y que dan conocimiento. Porque, pues es la única forma, ya muchos no quieren ni leer, mira tantos libros que tienes atrás de ti. Así que estamos flojos para leer. Así es, entonces, pues ahora es lo que hay, ahora es el Zoom, entonces así podemos aprender, divulgar y hacer que cuiden mejor a sus animales. Esto, esto va a ayudar a que tengan mejores mascotas, menos accidentes y familias más felices. Eso es lo que todos queremos, todos estamos buscando. Así es, Miguel, pues lo hago con mucho cariño y esperando que les sirva a todos y agradecida con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Y pues amigos, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Cuídense. Hasta luego, bye. Guau MX.tv Presentó Guau 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 Mx.tv 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 Euro